Por su amor, por su perdón Estoy enamorado, estoy emocionado Por su maravillas, ahora tengo vida Por su amor, por su perdón Estoy enamorado, estoy emocionado Por su maravillas, ahora tengo vida Vamos a cantar, vamos a adorar nuestro rey Proclamaré y exaltaré a él Vamos a cantar, vamos a adorar nuestro rey Proclamaré y exaltaré a él Porque él me rescató Y su vida entregó Yo le seguiré y le serviré Porque él me rescató Vamos a cantar, vamos a adorar nuestro rey Proclamaré y exaltaré a él Vamos a cantar, vamos a adorar nuestro rey Proclamaré y exaltaré a él Yo le seguiré y le serviré Y le serviré Proclamaré y exaltaré a él Por su amor, por su perdón Estoy enamorado, estoy emocionado Por su maravilla, ahora tengo vida Por su amor, por su perdón Estoy enamorado, estoy emocionado Por su maravilla, ahora tengo vida Porque el mero escapó y su vida entregó Proclamaré y exaltaré a Dey Proclamaré y exaltaré a Dey Porque el mero escapó y su vida entregó Proclamaré y exaltaré a Dey Vamos a cantar, vamos a adorar a Dey Proclamaré y exaltaré a Dey Vamos a cantar, vamos a adorar a Dey Proclamaré y exaltaré a Dey Vamos a cantar, vamos a adorar a Dey Proclamaré y exaltaré a Dey Vamos a cantar, vamos a adorar nuestro rey